Ahí vemos la celebración en la calle hoy. Eso era tiro y fuego artificiales por un tubo. Serbia va directo al mundial. Francia va para el repechaje. ¡SERVIO! Eso en todos los cafés, en todos lados. Y quién sabe, pan de Soloco. Esto es lo que hoy van a gozar ya bebé. Eso en todos los bares, en todos los clubes de bebida. La calle hoy.